La infanta Cristina se cobra venganza de Iñaki Urdangarín antes de OFICIALIZAR su divorcio. Momento decisivo. La infanta Cristina. La infanta Cristina. La infanta Cristina se impone ante Iñaki Urdangarín. Hoy, pese a que la tormenta mediática cesó un poco, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín continúan como dos de las personalidades más famosas buscadas por los periodistas. Según las últimas informaciones, el divorcio se concretará de manera oficial en julio, cuando la hija menor de ambos cumpla la mayoría de edad, y de esta forma se evitaría que ciertas cuestiones deban pasar por los juzgados y corran el riesgo de ser filtradas en la prensa. El exolímpico recibirá una indemnización por la suma de 2 millones de euros y una pensión mensual a modo de compensación por 25.000 de euros. También la infanta Cristina habría puesto varios inmuebles a su nombre ubicados en la costa francesa, gozará con el beneficio de mantener su seguridad y de tener todos los viajes pagos mientras estos estén vinculados a sus descendientes. Ya que estos acuerdos benefician considerablemente al exdeportista, pareciera que es el gran triunfador del divorcio. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y la infanta Cristina sería quien gane la batalla fuera del ámbito económico. Según lo reportado por el portal Informalia, los hijos del exmatrimonio no tendrían intenciones de conocer a la nueva pareja de su padre. Cuando la deslealtad del exbalonmanista saltó por los aires, los especialistas en realeza aseguraron que la hija menor de Iñaki Urdangarín y la exduquesa de Palma de Mallorca era quien se resistía a aceptar el vínculo de su progenitor con Ainhoa Armentia, pero esta decisión, ahora, se habría traslado a sus consanguíneos y ninguno de los nietos del rey Juan Carlos tendrían pensado compartir con la abogada. El dinero también es un problema. El abogado encargado de representar a Iñaki Urdangarín aseguró en los medios de comunicación que los acuerdos que se filtraron en la prensa no existen y que, por el momento, no hay nada que compruebe los pagos de la infanta Cristina a su exesposo, de hecho, él seguiría sin trabajo y sin ningún ingreso económico que le sirva para cubrir sus necesidades básicas. Gracias por ver el video.